Yo siento un virgo y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión movada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hongas y de heridas Lágrimas Del dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hongas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Debo intudir un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Que se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el hírico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hacerte mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No The Kings Yes sir Quizás este no si el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente Que es muy tarde Y pongo en pausa Los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Haciendo un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los padres De la realidad Por un segundo Acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No Oye que feeling mami Aventura Recuerda por un beso Mi corazón Y si todo Tu procesión Cuando volverás A ser hermanita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda Sea mañana Yes sir Por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Te perdí de verdad